Qué poco nos queda para volver a ver a estos chicos caminar detrás del Nazareno, de su Nazareno, de nuestro Nazareno. Ese Nazareno por y para el que dedican miles de horas al año, realizan actos solidarios y por el que engrandecen nuestra cojadía. Sinceramente, lo que hace esta gente por Jesús durante todo el año es pura pasión. Desde lo más profundo de mi corazón, os doy las gracias una y mil veces. También agradeceros vuestra confianza por contar conmigo para ser uno más de vosotros durante este concierto. Para mí es un placer acompañaros como si fueran un jueves de ensayo más. Los jueves de ensayo general me hacen recordar e imaginar. Me hacen recordar los viernes santos vividos hasta el momento, siendo como vosotros, uno más de sus cilineos. Y me hacen imaginar cómo será el siguiente. Ese que está por llegar, que cuando llega, se nos esfuma en un abrir y cerrar de ojos y nos hace esperar otro año más. Para mí, acompañaros cada jueves, no tengo muy claro si es porque quiero que la mejor semana del año se alargue durante 365 días o simplemente es esa dosis de droga paponí que necesito. Más bien, creo que es esto último, ya que cuando era muy, muy pequeño y vivía en la calle Arbejar, la extinta banda de Minerva ensayaba dando vueltas a la manzana. Y a mí ya me gustaba acompañarles. Les acompañaba de la mano de un gran papón, un papón que desde hace algunos años ya nos espera a todos en el cielo, Luis Flores. Seguramente eso me creara el síndrome de abstinencia que hoy tengo y alimentara mi gusto por la música cócara. Además, vengo a ver a ensayar porque en esta agrupación yo tengo un ídolo. No es el que mejor toca el instrumento, ni el que más sale de música. Mi ídolo es un hombre simpático, afable, cariñoso. Un hombre que cuando nos vemos siempre tiene una sorpresa en la cara para dedicarme y un abrazo que darme. Un papón que aun cuando la vida le ha dado algún que otro revés, siempre ha confiado en su fe y en su amor al nazareno para continuar hacia adelante. Seguro que todos le conocéis, porque como dicen sus compañeros, en las procesiones no para de saludar levantando su baqueta a todo el mundo. Mi ídolo, mi ídolo, toca el tambor, se llama Tomás y lleva más de 55 años viviendo en la misma jornada. Y por eso es mi ídolo. Mientras vosotros ensayáis, muchas veces cierro los ojos. Me gusta imaginar en qué calle está sonando la marcha. Imagino lo elegante que va caminando el jefe a vuestro compás. Marco el paso junto a mi bracero mayor y siento el peso debajo de la almohadilla. Realmente se me ponen los pelos de punta y solamente es un jueves de ensayo. Ahora, como acabo de contaros mi ídolo, va a sonar para vosotros como cada año en la curva de la calle corta, Lloras en tu soledad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!